El primer largometraje hecho en Canarias fue El ladrón de los guantes blancos, aunque la trama transcurre en el Londres de 1926, en realidad está rodada en Tenerife. Desde entonces hasta hoy no se ha parado de producir cine en Canarias, un testimonio artístico pero también de nuestra historia que se encarga de conservar y difundir la Filmoteca Canaria. Este 2024 se cumplen 40 años del nacimiento de este organismo. Hoy les contamos qué alberga y cómo podemos acceder a esos tesoros de nuestros cines. Está cerca de cumplir los 100 años y está considerado el primer largometraje canario, una película muda artesanal que ha sido sometida a un novedoso tratamiento digital para recuperar parte de su metraje en una calidad extraordinaria. A El ladrón de los guantes blancos podemos sumar la obra de ella. La primera mujer cineasta canaria Nieves Lugo dejó unas imágenes de gran valor histórico y patrimonial de las islas. En total 80 bobinas cedidas por la familia que han sido recuperadas y digitalizadas. Son sólo dos ejemplos del trabajo que hay detrás de nuestra Filmoteca Canaria que en sus 40 años ha recuperado más de 7.000 películas. Una labor que va mucho más allá de garantizar la pervivencia de este valioso material. Es el almacén que custodia, pero también que divulga y nos acerca a nuestra memoria audiovisual. María Carmen Naranjo, eres coordinadora de la Unidad de Patrimonio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Bienvenida a Canarias Escultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy de la Filmoteca Canaria que cumple 40 años. Vamos a hablar sobre todo de la importancia de este organismo creado en 1984. Estamos hablando de una institución que su principal función es la de conservar el patrimonio audiovisual de Canarias. ¿Cómo empezaron y cuáles fueron los primeros materiales que incluyeron? Pues mira, el nacimiento de la Filmoteca en realidad fue justo un año antes, en el año 1983, porque en ese momento el Estado Central transfiere a las comunidades autónomas las competencias en materia de patrimonio fílmico. Entonces, una vez que se transfiere en el año 83, en el año 84 es cuando el gobierno de Canarias constituye realmente la Filmoteca. Y a partir de ese momento, un poco lo que se planteaba era poner en valor el patrimonio fílmico de Canarias y sobre todo mostrarlo al público a través de pequeñas salas de cine. Entonces, los primeros fondos que empiezan a entrar en la Filmoteca son precisamente las películas, algunas de las películas más antiguas que hoy en día se custodian en ella, como por ejemplo La hija del mestre, El ladrón de los guantes blancos. Te estoy hablando de películas del año 1915, 1925. Ya luego aparece, por ejemplo, una copia de la película Tirma, que es posterior, u otras como el reflejo del alma. Pero aparte de este material fílmico, también empiezan a entrar otro tipo de fondos. Por ejemplo, las entradas con las que las personas asistían a las salas de cine en el momento, o los programas de mano o cartelería que se hacían en esa época. Entonces, esos podríamos decir que son los primeros materiales con los que se funda la Filmoteca como tal. O sea, que los primeros también coinciden con los más antiguos. Efectivamente, sí. Luego, han seguido entrando algunos fondos antiguos, pero en principio estos son los que podríamos decir los primigenios, los que arrancan con el arranque de la Filmoteca también. Y desde entonces, ¿cuántos han incluido? ¿Cuántos tenemos a día de hoy? Pues mira, hay bastante material. Además, el material se califica según el tipo de fondo, porque aunque todo es patrimonio audiovisual, tienen distintos formatos. Es patrimonio documental en distintos formatos. Por un lado están las películas, que a día de hoy tenemos más de 7.000 películas dentro del fondo. Luego hay revistas de cine, como más de 10.000. Programas de mano podríamos estar hablando de más de 8.000. Más de 1.500 libros sobre temática de cine canario o, en términos generales, nacional e internacional. O sea, que es un fondo bastante extenso. Con estas cámaras, fabricadas en Alemania, en los años 20, se grabó el primer largometraje rodado en las islas, El ladrón de los guantes blancos, de José González en Rivero. Fue en 1926 y la Filmoteca Canaria conserva este legado y más material que sirve para entender la historia del cine en el archipiélago. Por ejemplo, estos aparatos, conocidos como Paté Baby y precursores de las minicámaras, con los que se grabaron imágenes antiguas de las islas que han llegado hasta nuestros días. Estas, sin ir más lejos, pertenecientes a la película Canario Bananas, fueron tomadas por los hijos del empresario inglés David Leacock. Su familia donó también proyectores y otros elementos relacionados con su trabajo. Entre el material más antiguo con que cuenta la Filmoteca están estas imágenes de 1915 de la familia Navarro Nieto en la Playa de las Canteras. Aparte de los fondos audiovisuales, la Filmoteca cuenta con una colección de antiguos objetos curiosos y representativos de la actividad cinematográfica en las islas. Entradas a las salas de proyecciones, como el CineRex o el CineBoot. Programas de mano al estilo de los que todavía resisten al paso del tiempo en teatros y auditorios. Carteles de películas y revistas que en una época sin internet eran objetos de culto para los amantes del séptimo arte, porque contenían información sobre producciones y la vida de las estrellas del celuloide. El fondo gráfico está compuesto también por un importante número de fotografías de rodajes de películas que escogieron las islas como escenario para sus tramas. Algunas de ellas muestran cómo hace un siglo, al igual que ocurre hoy en día, la magia del cine, con ese movimiento de cámaras y de estrellas de la pantalla, generaba interés ya entre la población. El patrimonio audiovisual como un valor por diferentes cuestiones, una porque vemos por ejemplo cómo eran las islas en otros momentos, también porque hablamos del cine hecho en Canarias, ese famoso eslogan de Canarias, plato de cine, no es del siglo XXI, ya viene de antiguo. ¿Por qué las islas siempre han sido tan atractivas para el mundo del cine? Pues mira, yo creo que responderte a eso yo creo que es una visión bastante subjetiva, porque creo que se dan distintas causas. Ahora, desde mi punto de vista, desde el ámbito de la historia, de la trayectoria de estas islas, no podemos dejar de pensar en que somos un punto de encuentro, es decir, estamos situadas en un punto geoestratégico del mapa, en el que muchos de los productos culturales que salían de Europa hacia América, muchas veces recalaban aquí. Entonces, un ejemplo, las óperas. Las óperas en el siglo XIX que se llevaban hacia América, muchas venían de Europa y recalaban aquí en nuestros teatros. Lo mismo ha pasado con el cine. Muchas de esas firmaciones, por ejemplo, las proyecciones de cuadros disolventes, que no es el cine como lo entendemos hoy en día, sino que eran proyecciones de imágenes, se hacían aquí en Canarias, en el gabinete literario, por ejemplo. Entonces, yo creo que, por un lado, el hecho de que Canarias haya sido plató de cine o un plató para recibir proyecciones cinematográficas, es precisamente por su posición geoestratégica. Y ya luego, desde la parte más creativa, al final también el hecho de ser islas, la climatología. Es decir, tenemos distintos recursos que también ambientan para convertirnos en un buen plato de cine hasta llegar al siglo XXI, en el que ya se suman otras cuestiones, como por ejemplo, las mejoras económicas para poder rodar en el archipiélago. Estamos hablando de muchísimo material, además de muy diferente categoría. ¿Cómo catalogan todo esto, que es otra de las funciones importantes, para poder disfrutar después de todo ese material? Sí, sí. En realidad, para llegar a la catalogación, primero hay que pasar por otro proceso, que es ver el estado en el que se encuentra el material, porque no puedes pasar a catalogar si el material está en mal estado. Entonces, una vez hecha esa primera fase de ver en qué estado se encuentra, lo que se hace es, si ya se puede inventariar, se pasa a introducir todos los datos relativos a ese material en la base de datos, en el catálogo, digamos. Entonces, ahí, si son películas, pues se registra desde el título, quién es el director, directora, el año de creación, una breve sinopsis, etcétera, etcétera. Y si es, por ejemplo, cartelería, pues exactamente lo mismo, incluyendo el estado en el que se pone una pequeña descripción del estado en el que se encuentra ese material. Yo creo que tenemos que registrar nuestra historia. Si nosotros no registramos la historia, la historia se pierde. Es necesario para futuras generaciones saber qué se hizo aquí, cuándo se hizo, dónde están esos materiales, por qué se vino a rodar. Y cuando ya se hace cine realizado por Canarios, cuáles son los temas que nos interesaban, qué queríamos nosotros mostrar al extranjero de nuestra propia realidad, de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia y de cómo nos veíamos a nosotros mismos. Yo creo que eso, como documento histórico, es fundamental. Empezamos básicamente intentando bucear en las bases de datos que teníamos y en la información de prensa para hacernos una idea de qué producción había existido durante esas dos décadas. Hemos casi triplicado o ha triplicado la producción que en los catálogos previos se había realizado. Hay muchas más películas, muchas muy, muy desconocidas por productoras, sobre todo nórdicas o alemanas, para convertir a las islas en un espacio exótico y de las que poco más se sabe. Entonces ha sido bastante arduo encontrar toda esa información, ponernos en contacto con cinematecas, filmotecas del extranjero, intentar bucear por todas partes a ver qué nos iba apareciendo. Entre los 70 y los 80 hay muchísimos cinemateres. Es la primera vez que los canarios cogen una cámara en ristre. Bueno, había sucedido en las décadas anteriores, pero de una manera casi masiva, que yo creo que después no se ha visto hasta el siglo XX, con el festivalito de La Palma y toda esa manera nueva de hacer cine, en la cual de repente te encontrabas una producción ingente. Hay como cerca de 700, 800 cortometrajes registrados en esa época de amateur, entre lo que sería cine documental y cine de ficción, cortos de ficción. ¿Eso sucede en otras partes del territorio? Sí, pero ¿en el número de producciones que se hacen en las islas? Yo creo que eso es algo genuinamente canario. El catálogo lo recoge todo aunque se haya perdido. Está todo. Lo que se conserva, lo que no se conserva, lo que está en buen estado, lo que está en mal estado. Obviamente lo que conservamos y está en buen estado lo hemos podido fichar mejor porque lo hemos podido ver y hemos podido registrarlo. Y lo que no, nos hemos fiado de lo que nos han dicho, de lo que aparece en los archivos, de lo que se recoge en prensa y de la documentación que existe. Pero nos parecía importante que estuviera también dentro del catálogo porque es la memoria de todo, no de la memoria de lo que se conserva únicamente. Hacen también labor de restauración porque habrá material que llegue en muy mal estado. Sí, sí, hay material que llega en bastante mal estado pero normalmente como eso precisa de una actuación específica normalmente se mandan a restaurar a laboratorios especializados. Lo que sí hacemos fundamentalmente es una vez que llega ese material y se valora si hay material que por ejemplo precisa conservarlo en condiciones óptimas y demás, sí que se tratan en el artigo histórico provincial de Santa Cruz de Tenerife. Eso sí es una gestión que hacemos íntegramente porque además el artigo pertenece a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias bajo la que también se encuentra la Filmoteca Canaria. Otro de los objetivos importantes de la Filmoteca es mantener viva nuestra memoria a través de ese patrimonio. ¿Qué acciones llevan a cabo en este sentido? Pues mira, precisamente para mantener viva la memoria el primer paso es precisamente conservar ese patrimonio, todo lo que es la parte de conservación y restauración. Entonces eso por un lado y luego está claro que tú puedes tener un patrimonio muy interesante y en muy buen estado pero si no lo pones en uso y no lo difundes es como si ese patrimonio no existiera. Entonces la siguiente labor que hace la Filmoteca es precisamente en la difusión de ese patrimonio que custodia. Como ya hemos mencionado El ladrón de los guantes blancos es la primera película rodada en Canarias. Si hoy, casi un siglo después de su estreno aún se conserva parte de ese metraje es gracias a un largo y costoso trabajo de restauración. Aunque todos contamos con las Filmotecas pero no paramos a pensar cómo esos materiales se podrían haber perdido si no se hubieran conservado lo mucho que podemos aprender de ello de hecho de cine mudo se calcula que se ha perdido el 80% de la producción mundial. Inesto Ariaterán ha recorrido Filmotecas de todo el mundo para plasmar en su documental Cine, registro vivo de nuestra memoria la realidad de estos centros de preservación de historia fílmica. Como todos vemos películas y sabemos que en la Filmoteca se pueden ver películas te crees que siempre está ahí entonces no entiendes los problemas que cada Filmoteca está sufriendo problemas de personal problemas que a lo mejor no hay financiación para todo el trabajo que requiere de comprensión de por qué luego claro problemas se gasta mucho también de electricidad de los gastos bueno las datas adultan muchísimo entonces también el espacio son materiales que son sensibles con la humedad se echan a perder y se necesita aire acondicionado necesitan unas condiciones de temperatura y de humedad relativa para que se pueda preservar. Todos esos problemas se pueden resolver digitalizando el material es la solución perfecta para conservarlo ¿no? Pues no la conservación en formato digital exige estar migrando los datos constantemente para que siga pudiendo reproducirse y no quede guardado en un formato de vídeo obsoleto la película se guarda una vez y puede durar más de 100 años la copia digital se migra cada 5 Hay estudios hoy día como Disney o Pixar que la ironía es que transfieren sus películas a fotoquímico en sus archivos es caro la parte de los costes del digital es también pero saben que hoy por hoy eso va a estar ahí es físico lo puedes mirar a la luz y está ahí es algo material es intangible y entonces si pasa algo con el digital o si los datos se acaban borrando por lo que sea pues hoy por hoy sabemos que ese material durará el de cine Si no tanto para la conservación el avance tecnológico sí ha supuesto importantes mejoras para la restauración Se puede restaurar en cine cosas que antiguamente con el fotoquímico era imposible no era impensable entonces hay un lado bueno del digital y ahora se combinan las tecnologías fotoquímicas y digitales para poder hacer restauraciones estupendas está el peligro de sobre restaurar porque la idea es que si podemos llegar a esa imagen nítida y perfecta pero no los reservacionistas y restauradores saben que tienes que ver la película igual que lo más cercano posible a como se vio en la época en la que salió Así los guantes blancos ya no roban sino que al contrario se aseguran de que podamos conservar nuestro patrimonio audiovisual Acercar a la ciudadanía Efectivamente Siempre hacen actividades para acercar ese material a la ciudadanía pero este año entiendo que un poquito más que han organizado Sí, este año estamos de aniversario estamos de 40 cumpleaños entonces este año hemos volcado gran parte de las acciones de la Filmoteca precisamente en la labor de difusión y en ese sentido seguimos un poco la senda que hemos venido trayendo desde hace varios años todo lo que es los ciclos de la Filmoteca el documental del mes y demás pero lo hemos incrementado por comentarte algunas de las acciones que vamos a hacer en materia de difusión el 40 aniversario Por un lado los ciclos de Filmoteca hemos puesto en marcha un ciclo que es tiempo de memoria memoria en el tiempo que lo que hace es precisamente valorar el patrimonio cultural desde el ámbito cinematográfico o por ejemplo ahora vamos a poner en marcha otro ciclo que es el de diversidad igualdad y cultura que trata todo lo que tiene que ver con el tema de la diversidad sobre todo desde el punto de vista social, cultural dentro de este marco de los ciclos vamos a proyectar por ejemplo el Teatro Iniguada un documental sobre Lola Maciú sobre esta figura tan relevante desde el punto de vista de la igualdad su labor como mujer y también en el plano de las artes visuales en Canarias pero luego dentro del resto de actividades que vamos a desarrollar por el 40 aniversario también están por ejemplo en noviembre vamos a tener una conferencia de Esteve Riambau que es el director de la Filmoteca Catalana que nos va a hablar precisamente del importante papel de la restauración en el ámbito del patrimonio audiovisual o también vamos a publicar el tercer catálogo de rodajes en Canarias que abarca desde el año 1970 hasta 1990 y queremos concluir esta efeméride con la inauguración de una exposición de 40 o 50 carteles de los fondos de la Filmoteca Canaria de esas proyecciones de esas películas antiguas que han tenido lugar en nuestras salas y bueno es una forma también de homenajear esa parte visual esa parte de creación artística de todo lo que es la cartelería en el cine La Filmoteca Canaria es un organismo vivo en el que siguen incorporándose nuevo material y siguen trabajando con él ¿de dónde se nutre la Filmoteca? aparte de las películas que se vayan haciendo ¿hay otras fuentes de incorporación? Sí en el pasado sobre todo se han hecho algunas compras pero actualmente sobre todo es personas que custodian patrimonio en su casa y que lo donan a la Filmoteca entonces se valora en qué estado se encuentra ese patrimonio y una vez que se entiende que efectivamente está disponible para poder pasar a formarte de la Filmoteca pues se integra en el mismo en este sentido también quiero decir que no todo se puede archivar digámoslo así lo mismo que pasa con un archivo documental no todo se puede custodiar en la Filmoteca pero sí que es verdad que gran parte del ingreso que hay en la Filmoteca Canaria actualmente es por parte de donaciones de particulares las donaciones para la Filmoteca son muy importantes son fundamentales porque gracias a estas donaciones hemos recuperado un montón de películas sobre todo cine familiar o doméstico cine aficionado y también aparatos porque muchas familias traen las películas y terminan donándonos las cámaras los proyectores estos días por ejemplo hemos recibido dos donaciones diferentes sobre carreras de coches en Canarias unas en VHS de los años 80, 90 y ayer precisamente más de 20 películas de rallies de los años 70 cuando nos entregan el material lo primero que hacemos es revisarlo digitalizarlo y una vez hemos recibido el material digitalizado le aconsejamos a los propietarios que lo depositen en el archivo de Filmoteca más que nada porque en las casas suele perderse suelen hacer limpieza general o una mudanza o lo que sea y ya no encuentro las películas de Islas Menores lo más antiguo que tenemos filmado por un profesional son las películas de la Fox las imágenes de la Fox de La Palma Fuerteventura y Lanzarote aparte de eso tenemos de algunos aficionados que filmaron Empate Baby en el caso de La Palma en los años 20, 30 como Nieves Lugo y de Lanzarote y Fuerteventura de los años 40 como las de Rafael Gil películas de Martín Moreno Drago Films que era su productora se encontraban en Filmoteca Española y él autorizó para hacer una restauración y se hizo un telecine que era lo que se hacía en la época David J. Nieves que es una persona que trabajó con 18 años empezó a trabajar en Nodo como operador de cámara tenía su productora Timanfaya Films y se conserva muy poco material desgraciadamente la mujer entregaba el trabajo que hacía a una empresa y esa película se perdió se dieron todas las virtudes de la raza la colección la Hugo Rodríguez Castillo ellos dejaron en su testamento que todo el material pasaría incluso su biblioteca sus discos sus obras de arte y las películas pasarían al cabildo a custodiarse son custodiadas por el cabildo de La Palma y firmamos un convenio con ellos para digitalizar todo el material cinematográfico lo importante es que se pongan en contacto con nosotros y poder digitalizar el material lo antes posible porque muchas personas se lo piensan van pasando los años y cuando nos entregan el material ya están en unas condiciones que es muy difícil recuperarlo y es una pena ¿creen que todavía queda mucho por descubrir aquí en Canarias de cintas que queden por ahí en casa yo creo que sí yo creo que sí y sobre todo porque a veces nos olvidamos de una parte muy importante del patrimonio audiovisual que es el cine doméstico por ejemplo una de las grandes de hecho está considerada la primera cineasta canaria es Nieves Lugo y sus primeras películas son precisamente cine doméstico entonces yo creo que ese patrimonio precisamente por estar en manos privadas es el gran desconocido y no me extrañaría nada que nos fuéramos encontrando con ciertas sorpresas o sea que es como esa caja de Pandora que a lo mejor en un momento dado la abrimos y nos lleva esa sorpresa con la que todos queremos encontrarnos en algún momento desde el punto de vista de la historia encontrarte con alguna joya cinematográfica la ciudadanía tiene que saber que no cualquier cosa vale material doméstico en el que hay algún tipo de paisaje o que se vea algo que sea común a todos efectivamente efectivamente sobre todo cuando hay filmaciones por ejemplo de paisajes como bien dices son muy relevantes porque antes que tú comentabas el tema de la memoria viva no dejan de ser imágenes de cómo eran nuestras islas eso ya hoy se ha perdido es decir el patrimonio tiene la característica el patrimonio en general tiene la característica de que una vez que se pierde no se puede restituir y sin embargo el cine tiene esa ventaja que aquella imagen que grabas queda congelada y por lo tanto se mantiene en el tiempo entonces esas imágenes por ejemplo se me ocurren las imágenes de la Fox en Canarias a comienzos del siglo XX son precisamente tan relevantes por eso porque nos dan una estampa en el siglo XXI de cómo eran nuestras islas a comienzos del siglo pasado entonces es una aportación de bastante interés se cumplen 40 años queda mucho camino de Filmoteca por delante ¿qué retos se han marcado? pues mira para mí o para todo el equipo en general y para el gobierno creo que el gran reto de la Filmoteca ahora mismo se podría plantear desde tres vertientes el primero que se mantenga mínimo 40 años más de forma ininterrumpida porque la característica de este 40 aniversario es que la Filmoteca Canaria es junto al Festival Internacional de Música de Canarias los dos proyectos culturales que se han mantenido de forma ininterrumpida a lo largo del tiempo entonces si por lo menos conseguimos cumplir 40 años más ya sería un logro el segundo gran reto creo que está en el ámbito de la difusión cada vez son más las plataformas digitales que ofrecen una cartelera muy amplia a nivel de producto para consumir audiovisual entonces claro conseguir que el público se mantenga para ver este tipo de proyecciones que no están enfocadas a ese público amplio es un gran reto y el tercer gran reto me parece está en la parte del archivo nuestra ilusión y del equipo de gobierno está en crear una gran base de datos en la que poner en uso de la ciudadanía todo ese gran fondo con el que cuenta la filmoteca eso no quiere decir que se vaya a verter todas esas imágenes en uso público pero si por lo menos que estén referenciadas para que quien quiera consultarlas lo pueda hacer saber que con qué se puede contar saber que existe y ponerle en uso para que lo puedan consultar desde el ámbito de los investigadores asociaciones específicas profesionales etcétera etcétera yo creo que ese es el gran reto al que se enfrenta ahora mismo la filmoteca ganaria pues marica no espero que lo cumplan todo y muchas felicidades por este 40 aniversario gracias por acompañarnos hoy muchas gracias pasajentines dicho de una persona que pasa el tiempo sin trabajar y deambulando ociosamente en las primeras películas canarias se ven muchos trabajadores y pasajentines en la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.